Música Quita hoy se la va a morar Quita hoy se la va a morar Quita hoy se la va a morar Ech fonshla brishti te Ech fonshla brishti te Si lot shohar say la va Quita hoy se la va a morar Quita hoy se la va a morar Kheddi vazo baab Hayre kheddi vazo baab Kansi lorra a son kuh aay Kansi lorra a son kuh aay Khuibame or shab Kheddi vazo baab Hayre kheddi vazo baab Kheddi vazo baab Hayre kheddi vazo baab Música Mouila diya drain in a lalai laggi ge se dhifa Fánir Shababik Gauti Fánir Shababik Gauti Oytay se ڈishkab Kita oi se laab Amrara kita oi se laab Kheddi vazo baab Hai re kheddi vazo baab Fánir Shabab Dinirayitmeyor Shabek Hamu khori t'radeki Zono gonor durbugto bai Khome naik shiki Dinirayitmeyor Shabek Hamu khori t'radeki Zono gonor durbugto bai Khome naik shiki Nogor unno yonor khaze Nogor unno yonor khaze Kita oi se laab Amrara kita oi se laab Kheddi vazo baab Hai re kheddi vazo baab Oobay hoobay Maila fahalai Plastic poli thim Nogor nashkot Kita oi se laab Nogor unno yonor jose Kita oi se laab Tudobun da baab Jackiba Nogor unno yonor shota Oobay hoobay Muayila fahalai Plastic poli thim Nogor noshkot Nogor unno yonor shita Nogor horek Nogor unno yonor shita Nogor unno yonor shita Nogor unno yonor shita ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!